La preocupación aumentó entre los estudiantes ante el asalto que afectó a una alumna de esta casa de estudios, cuando se encontraba esperando locomoción colectiva luego de finalizar sus clases en la jornada vespertina, calle Enriqueta y Arturo Prat. Solo obligada ruta que deben transitar los estudiantes a eso de las 22.30 horas, a falta de luminaria y escasez de transporte público, da tiempo para que antisociales realicen sus actos delictuales. El rector del Centro de Formación Técnica Estatal San Antonio, Rodrigo Jarufe, indicó que lamentablemente la inseguridad pública es una situación que afecta a nivel nacional y que luego de este incidente se reunieron con las autoridades correspondientes. Son situaciones casi de nivel nacional, tristemente de nivel nacional, y apenas ocurrió lo hecho, alguien puede decir que se está actuando sobre la reacción de un problema, efectivamente es así, que hablamos con carabineros, ellos requieren que hayan denuncias para poder establecer la primera situación que tenemos, al menos que nosotros estemos enterados, y sobre eso rápidamente realizamos una serie de reuniones con la delegada provincial, Carolina Ciro, que se portó muy bien, con carabineros de Chile, hicimos una reunión con el municipio, revisamos las diversas instancias de cómo profundizar, ellos vinieron, limpiaron afuera, vamos a poner luces, vamos a instalar cámaras en la calle, pero también ayer hubo un par de instancias, tanto de unas como de pertina, que busca que también tengamos el autocuidado. Este centro educativo se ha convertido en una gran alternativa de estudios para la provincia de San Antonio, por lo tanto la jornada vespertina es una de las que convoca una alta participación de trabajadores y trabajadoras que desean cumplir el sueño de un título profesional, y justamente los alumnos de esta jornada son los que han lamentablemente sido afectados por hechos delictuales. Jarufe también indicó que el proyecto de la obra del centro de formación técnica también incluye un mejoramiento del entorno. Hay un proyecto de pavimentación que va desde la calle que está pavimentada hasta el ingreso de nuestro edificio, y el proyecto se está trabajando, antes de eso nos comprometemos efectivamente a mejorar la luminaria, donde también hay responsabilidad de los municipios efectivamente en esto, para efectivamente mejorar y dar una mayor sensación con la luz, digamos, no dar una mayor sensación con la luz, sino que con luz dar una mayor sensación de seguridad y que inhibe también el rol de los delincuentes, que es el desafío que tenemos. Estamos trabajando en ello, vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias para poder efectivamente mejorar las condiciones del entorno.